Rosa, bienvenida y encantado de que estés aquí con nosotros. Gracias David, encantada yo de poder participar con todos vosotros. Y aquí estoy para lo que necesitéis. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las aulas multisensoriales. Además, porque como he dicho yo, ella ha creado un centro Sensory Skills que va mucho sobre esto de lo que vamos a hablar. Y lo primero de todo, Rosa, ¿qué es un aula multisensorial? Bueno, pues un aula multisensorial es un espacio que está diseñado con variedad de experiencias y de material específico para estimular a través de los sentidos. Pero esta estimulación tiene que hacerse de una forma controlada y de una forma adecuada. Estimulamos todos los sentidos, ya no solo la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, sino que junto con el movimiento también. Es importante tener en cuenta este nuevo sentido que denominamos que es el del movimiento, que no se desconexione de los cinco sentidos que conocemos nosotros hasta ahora, que hemos hablado siempre de ellos. Entonces, estas aulas lo que están diseñadas con una serie de elementos para motivar al niño al desarrollo de la capacidad sensorial y a desarrollar habilidades sensoriales. Y como te comentaba, sí que tienen que estar como muy controladas porque un exceso de estimulación no es beneficioso, es dañino, pero tampoco una falta de estimulación puede provocar carencias en el desarrollo. Con lo cual, tienen que estar adecuados al momento del desarrollo del niño o en un momento, dependiendo si a lo mejor los niños pueden tener alguna necesidad educativa especial, pues teniendo en cuenta esa necesidad que él tiene. Y se utilizan no solamente también como estimulación sensorial, sino como una terapia de relajación para los niños. Eso es a grandes rasgos, un aula multisensorial, pero profundizando un poco más, ¿no? Ya no sé si nos metemos en la metodología, pero ¿en qué consiste la estimulación multisensorial? Bueno, pues en realidad es la apertura de los sentidos, porque a través de los sentidos recibimos las sensaciones de que estamos vivos, ¿no? Percibimos todas las sensaciones y una estimulación sensorial lo que hace es un estado de receptividad sensitiva que repercute en una mayor atención a la vez que... Y entonces al tener mayor atención se enciende como una mecha, la mecha de la conciencia, ¿no? De ser consciente de tu entorno, de lo que tienes alrededor y es a través de ello como te lleva al conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces todo el mundo necesita esta estimulación sensorial para comprender el mundo que nos rodea. Y esta información del ambiente es a través de nuestro sentido. Nuestros sentidos siempre están en contacto, diálogo con el entorno, ¿no? Siempre estamos viendo los colores que tenemos a nuestro alrededor, las texturas de los elementos que tenemos. Estamos sintiendo al abrir una puerta que nos entra o la ventana que nos entra al aire y notamos la brisa, la intensidad de la luz, las distintas temperaturas. Siempre estamos percibiendo nuestro entorno. Cuando nosotros decimos el niño hay que ponerlo en contacto con el entorno, bueno, el contacto con el entorno se lleva a cabo a través de los sentidos. Y de ahí que es importante, bueno, que en estas aulas tener en cuenta todos esos elementos para trabajar de una forma más adecuada y tener unos efectos positivos en el desarrollo del niño. Entonces esta estimulación sensorial es de gran importancia, ¿no? Porque como ya he comentado, a través de las sensaciones se llegan los conceptos y la definición de las cosas. Luego hay que tener una riqueza de estímulo porque se beneficia el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje de los niños. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos con este tipo de prácticas? Te pongo un ejemplo de unos niños que estén en una escuela que no lo hagan y otros que lo hagan. ¿Qué estamos buscando con ello? No, pues generar un estado de receptividad sensitiva. Esto va a repercutir en que los niños tengan una mayor atención y al tener una mayor atención son más conscientes del entorno, de lo que les está rodeando y de las cosas que nosotros estamos intentando que ellos conozcan y que lleven a cabo unos aprendizajes, ¿no? Entonces es importante este tipo de aula y los materiales, trabajar con ellos. ¿Para qué? Pues para que esto va a beneficiar mucho en todos sus desarrollos posteriores, con el desarrollo cognitivo, físico y del lenguaje. Entonces este desarrollo sensorial es muy importante para construir los canales donde el niño recibe la información de su entorno. Es lo que te estaba comentando hasta ahora. Por ejemplo, Rosa, yo te hablo con mi experiencia, que yo tengo dos chiquititas que desde muy pequeñas han ido a la escuela y mucha gente dice, oye, ¿cómo se nota que las has llevado a la escuela desde chiquititas? En este caso, tú que tienes experiencia en ello, cuando se trabaja en espacios multisensoriales, ¿se nota también la diferencia con niños que no lo han hecho? Sí, se nota, vamos. Se nota, hombre, si ha tenido una estimulación adecuada en otro tipo de aula, porque quizás el aula multisensorial, estamos hablando de un espacio concreto, pero tenemos que tener en cuenta que esas actividades sensoriales no solamente tienen por qué estar dentro del aula, de este aula multisensorial, sino también está en los pasillos del centro, o en otro aula del centro. Es trabajar siempre a través de los sentidos con el niño, lo que sí que este tipo de aula va a favorecer, que van más enfocados, están como controlados, están como más controlados. Entonces el niño experimenta a través de los elementos que hay dentro del aula y él trabaja libremente y actúa libremente. Lo que me estabas comentando de que niños que pasan por esta aula, bueno, yo te puedo poner el ejemplo de bebés nuestros que no gateaban todavía y el aula de estimulación sensorial le ha servido mucho para desarrollar el gateo, porque al percibir las luces que se mueven, los distintos colores que se van por el espacio, los sonidos, han intentado acercarse a ellos, arrastrarse y han ido poco a poco consiguiendo el gateo. Así que hemos notado que incluso en ese aspecto, por eso he dicho que también es importante en esta aula trabajar toda la parte del movimiento, sí que se ha visto ese desarrollo, esa estimulación. Y en el caso de niños que, por ejemplo, han tenido pequeños problemas de visión o cualquier cosa, el trabajar con los contrastes de los colores, la forma geométrica, a través de la mesa de luz y demás, pues le ha sido beneficioso porque está trabajando mucho lo que es toda la percepción visual con él. Entonces sí que se nota. Oye, Rosa, ¿hace falta un presupuesto bastante abultado para poner en marcha un espacio como este? Pues no, no hace falta un presupuesto muy alto. Esto depende de cómo te lo quieras montar, pero que también se puede hacer con elementos que podemos ir comprando y podemos elaborarlos de una forma más casera nosotros. y sí, eso sí, disponer de un espacio. Pero incluso, fíjate, aunque no dispongamos de un espacio concreto en nuestro centro para poder convertirlo en aula multisensorial y tenerlo de forma estable, el simple hecho de conseguir una especie de tienda de campaña en blanco, que las hay y que son muy económicas, esa tienda se puede convertir en un espacio multisensorial para los niños. Donde dentro ponemos los demás estímulos, los demás colores, luces, sonidos, distintas texturas, bueno, todos los elementos que van a favorecer el trabajar con ellos. Bueno, te voy a hacer dos preguntas en una rosa, ya centrándonos en tu centro. ¿Qué materiales y qué objetos utilizáis y qué tipo de espacios habéis puesto en marcha? Bueno, pues nosotros hemos puesto distintos, hemos tenido en cuenta a la hora de trabajar con estos materiales, no solamente el espacio concreto del aula multisensorial, sino el pasillo de nuestro centro tiene también estímulos multisensoriales porque hemos puesto luces de LED que van cambiando y que según lo que estemos trabajando, en ese momento pues se coloca un color u otro. Entonces, la percepción para los niños, incluso cuando trabajamos ahí en una zona, hemos puesto en el pasillo hay una zona de un rincón que hemos puesto una pequeña tienda de campaña donde los niños hacen el rincón de la lectura o un rincón de relajación con ellos ahí, se trabaja algunas veces y se va cambiando la luz según lo que estemos trabajando o contando con ellos y después también tenemos puestos olores, distintos sonidos, siempre hay un fondo de música según lo que estemos trabajando con ellos, los cojines que hay que presentan distintas texturas, o sea, tenemos en cuenta todo lo, cómo podemos percibir desarrollar distintas actividades con estos elementos y ahí lo ponemos. Después también en los patios, el patio es un sitio muy importante para trabajar la parte sensorial y construir muros sensoriales que son paneles en donde se ponen distintos elementos, juegos, como podéis ver mucho si queréis por internet, hay muchísimos ejemplos de ellos en donde se ponen elementos para que hagan sonido, otro para textura, otro para que cuelguen objetos y esos son muros en la pared y nosotros incluso hemos puesto para trabajar toda la parte de la naturaleza desde el punto de vista sensorial, hemos creado un jardín vertical, un huerto vertical, un huerto vertical que es súper económico por aquello que estábamos contando y que lo hemos hecho con las bolsas estas que hay para guardar los zapatos en los armarios, pues en cada uno de los bolsillos pues se ha colocado aún hay romero, ahora hay tomillo, hay perejil, hay distintos tipos de plantas y bueno, es salir cuando los niños salen al patio pues también tienen elementos a través de los cuales pues están percibiendo cosas a través de los sentidos, y después otra forma, otros espacios que hemos hecho es además del espacio del aula que comentaba en donde ahí hay distintos tipos de luces más específicas o hay olores, difusor de olores, hay otra serie de elementos, también hemos empleado incluso un carrito en donde en el carrito pues ponemos los materiales que tenemos de estimulación y los llevamos aula por aula en un momento para trabajar con ellos, o sea que aunque sí es importante tener este espacio en donde los niños se mueven libremente y este aula multisensorial, pero si no lo tenemos, no tenemos por qué abandonar lo que es el trabajo del desarrollo sensorial en el niño a través de los otros elementos que te he estado comentando, ¿no? Bueno, y qué diferentes, nos has dictado ya algunas, ¿no? Pero qué diferentes actividades, en qué consiste una actividad sensorial y bueno, ponos algunos otros ejemplos. Bueno, la actividad sensorial no es una actividad diferente a la demás, es cualquier actividad que la enfoca incorporando la participación de los sentidos. El simple hecho de que por ejemplo yo vaya a salir con los niños por ejemplo un día de pase a hacer una excursión y digamos vamos a preparar la mochila que nos vamos a llevar a la excursión cada uno y dentro de la mochila cada uno de los elementos que vamos metiendo, vamos viendo que son elementos que pueden facilitar para el desarrollo sensorial del niño y es una actividad sensorial. El hecho de que bueno, pues para ir de excursión ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué metemos? Vamos a meter las toallitas por si nos manchamos, vamos a ver cómo huelen, qué textura tienen y las guardamos en la mochila. Vamos a coger, a ponernos crema para protegernos del sol, vamos a coger unas gafas del sol, vamos a ver las galletitas y qué sabor tienen las galletitas, qué forma tienen como son nuestras galletas. Es decir, cualquier actividad que tú hagas con el niño puedes ponerla a través de los distintos sentidos. Entonces, todo lo que sea a través de la vista, bueno, pues todo lo que sean colores, luces, diferentes tonalidades, diferentes intensidades, trabajar contrastes de forma geométrica, pues todo esto estimula lo visual, ¿no? Para el gusto, pues los distintos sabores. Este quizás es uno de los sentidos que cuesta más trabajo trabajar porque, claro, no pueden estar los niños probando todos los elementos, ¿no?, que tienen a su alrededor. Entonces, aprovechar siempre los momentos de la merienda, los momentos de la comida para trabajar los gustos, la textura de la comida, la temperatura, los distintos sabores o trabajar específicamente en un taller de los sentidos donde se haga una macedonia o cualquier cosa así para que él pueda trabajar el gusto con ello. Los olores, pues a través de los frascos de olores, bolsitas o también los simples difusores. Muchas veces hay que tener difusores de olores dentro del aula en donde se va cambiando. Yo lo que hago normalmente es que cada semana cambiamos el olor que ponemos en el aula para trabajar de forma distinta, distinto con ello. El tacto, pues elementos de distintas texturas, telas, pañuelos, etc. Incluso, cuando trabajamos el cesto de los tesoros, el cestino, en donde estos cestos los tenemos preparados ya para los distintos sentidos. Entonces, preparamos un cesto con material de olor, otro con material para que puedan probar los niños, otro con distintas texturas y juegan libremente, se colocan las cestas por el aula muy sensorial y los niños se acercan y juegan libremente en la cesta que ellos consideren. Incluso, por ejemplo, mira, uno que ha utilizado mucho para el tacto y que les gustan mucho los olores, cogemos guantes de algodón de estos finitos e introducirle, bueno, pues le introduce el grano de café y ya tiene el olor del café más la textura que tiene y el sonido que produce dentro del guante a moverlo. Si usamos guantes de algodón porque los guantes de goma pueden ser peligrosos para ellos porque los muerdan y demás. Te estoy hablando de niños muy pequeñitos, del 0-3. Entonces, bueno, pues todo este tipo de actividades son las que trabajamos para los distintos sentidos pero yo te digo que no tiene por qué ser una actividad específica solamente para los sentidos sino cualquier actividad buscarle los distintos estímulos sensoriales que pueda llevar con ellas y no siempre tengo por qué trabajar todos a la vez sino ahí vienen algún tipo de actividades que se trabajan unos más que otros para tenerlo en cuenta para las próximas actividades que propongamos equilibrar mucho en este sentido. Bueno, ya para terminar, Rosa, aunque ya nos has hablado también de ellos pero bueno, como conclusión, los beneficios de trabajar en este tipo de espacios y trabajar bien estos estímulos. Bueno, pues los beneficios yo sí que creo que son importantes. Hay muchos beneficios pero te pondré como aquellos que veo yo como más destacados. primero que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades a través de los sentidos es lo que estamos haciendo favoreciendo el desarrollo de habilidades a través de los sentidos para que los niños aprendan de forma más adecuada. Que también se favorece la integración de todos los sentidos y esto es importante porque es una forma de percibir a través de más canales y después hay niños ¿por qué? ¿por qué? Porque hay niños que tengamos en cuenta que hay niños que perciben más un tipo de sensaciones que otras. Si yo le ofrezco los distintos pues todos van a llegar a percibir y a integrar esa aprendizaje a través de los sentidos porque propongo todos ¿no? Después estimula mucho la concentración mejora la capacidad de atención en los niños esto sí y después sirve también como una las relaciones sociales entre los pequeños se favorecen mucho dentro de las aulas multisensoriales ¿por qué? Porque dentro del aula yo no me pongo a hacer actividades concretas con los niños sino que tengo unos materiales y ellos libremente trabajan con esos materiales y se relacionan con sus compañeros ¿no? El hecho que se pongan a ver la columna de burbujas con los peces que suben y bajan y se cambia de color y se ponen varios compañeros alrededor van indicando entonces el educador aquí lo que está es observando y evaluando el comportamiento de cada niño pero son los niños los que están es como trabajar un poquito en lo que es toda la psicotricidad relacional pero a través de las sensaciones ¿no? y de los sentidos otra cosa importante es que mejora la coordinación de los niños y bueno y que también favorece las habilidades comunicativas entre ellos porque hace bueno que se expresen que se pregunten que se jueguen libremente ¿no? y todo lo que es el descubrimiento muy importante bueno pues todo aquel que quiera ampliar esta información y ver el espacio en el que trabaja Rosa ya sabéis que ponéis en Google Sensory Skills y vais a ver su escuela Rosa muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y te esperamos dentro de muy poquito aquí nuevamente para seguir charlando contigo un fuerte abrazo y hasta pronto Gracias David y gracias a todas las compañeras que están aquí trabajando y luchando mucho por esta etapa de la educación hasta pronto